Muy buenos días grupos, criptomaniacos, criptomaniacas, padawans, vamos a hacer un nuevo análisis de Bitcoin para que veáis la situación en la que estamos y que podáis tomar decisiones en función de lo que yo veo. Cada uno debéis de hacer vuestro propio análisis y empezar a tirar líneas de verdad, soportes, resistencias, es muy muy importante. Seguiré con la serie de vídeos de novatos, no os preocupéis que vamos poco a poco, lo que pasa es que no me da la vida, tengo la vida mártir. Así que bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo está Bitcoin. Bitcoin de momento tenemos aquí este pequeño canal alcista, es muy pequeñito, insignificante, lleva apenas un día y medio dentro de él, pero sí que lleva mucho tiempo respetando esta línea de tendencia alcista. ¿Qué problema tenemos? Bueno, tenemos un problema, que toda esta línea alcista junto con este soporte, perdón, esta resistencia que tenemos aquí, nos está formando una cuña ascendente. Quizás es una cuña demasiado abierta para mi gusto, pero sí que es posible que llegado un punto no pueda, rechace totalmente esta zona que estamos intentando pasar y se nos venga más o menos hasta la zona de los 10.800. Y aquí donde vamos, esta zona que tenemos aquí marcada, la zona que llevamos, vamos a ampliarla, la zona de la que todavía no hemos salido de este soporte. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es romper los 12.000 de una vez, venir aquí y empezar a apoyarnos aquí arriba. Mientras no hagamos eso, no estamos libres todavía del soporte anterior que tenemos. Entonces podemos entrar en un canal en el que subamos, bajamos, subamos, bajamos hasta que lo pueda romper porque tenga suficiente fuerza. Vemos que también la fuerza está bajando, ¿vale? Entonces sí, también podéis trazar las líneas de tendencia en la fuerza, que también funcionan, ¿vale? Y si este patrón se cumple, evidentemente podemos tener una parte bajista. ¿Qué significa esto? Pues que podemos tener un momento de pesca muy bueno o un momento de cortos. Eso cada uno decide lo que quiere hacer, ¿vale? Si queréis entrar en cortos será bueno para entrar en cortos. Incluso si se va para abajo habrá altcoins que reboten y si se va para arriba, pues ya sabéis, habrá altcoins que sigan hundiéndose como se están hundiendo. Pero bueno, ahora estamos en una zona que es horizontal, es una zona en la que somos vulnerables, ¿vale? Siempre en el trading somos vulnerables en varias zonas. Una, la zona horizontal y otra, un posible cambio de tendencia repentino. En este caso, nuestro cambio de tendencia repentino no es el caso porque un cambio de tendencia realmente lo que quiere decir es que aquí empiece esta... Vamos a ampliarlo. Esta línea que pasó ya de rojo a verde para empezar a volver a coger un cáliz alcista, en vez de haber hecho solamente estas dos partes, esta y esta vela hubieran sido rojas y se hubieran curvado. A partir de aquí podríamos decir, cuidado, nos ponemos absolutamente todo en cortos, pero nuestra línea nitro sigue muy alcista. Se va abriendo poco a poco, pero estamos alcistas. El gráfico semanal nos dice que estamos alcistas. El gráfico diario, veis, que está en una zona horizontal, pero como los precios los tenemos aquí, poco a poco veis que ya la línea que nos marca las bolas de dragón va subiendo y en breve nuestra línea nitro empezará a girar hacia arriba y a subir. Inevitablemente, aunque baje aquí, va a empezar a subir. Una corrección aquí, pues bueno, puede darse perfectamente. No hay ningún problema con ella. Yo tendría aquí un montón de compras. Ya sabéis lo que pongo siempre de la casa, coche, ta, 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 son bromas, ¿vale? Gestionar bien el riesgo, que es súper importante. Pero, os digo, en el momento que rompamos esta zona y nos acerquemos a los máximos, esto yo creo que no lo vamos a volver a ver, ¿vale? Pero hay que estar preparado para ello. Es normal que después de una corrección que hicimos aquí del 35%, pues bueno, ha ido pegando sus latigazos, venga, ruego, aquí vuelvo a hacer un doble suelo y ahora tiro hacia arriba. Aunque aquí en principio cuando lleguemos parecerá un doble techo, yo creo que se lo va a comer. Podemos tener una retrocesión, ¿vale? Sin ningún problema, cuando lleguemos a esos máximos que hicimos, ¿vale? Pero podemos tener una retrocesión a apoyarnos a lo mejor en esta zona o en esta que nos está siendo tan complicado de pasar. Porque no son los 12.000 el problema, ¿vale? O sea, el problema de los 12.000 está bien, es una resistencia clarísima aquí, pero tenemos la siguiente que está en 12.450, 12.460 más o menos, veis esta y esta, que son las dos líneas que tengo marcado, 12.000 lo intentamos atravesar, lo atravesamos, pero cuando llegamos a la zona de los 12.000 y pico ya dijo, no, no, nos vamos para abajo señores, no puedo con ello. Ya nos vamos recuperando por abajo un poquito, otro poquito abajo, luego otro poquito arriba, que sería lo ideal que mañana tengamos una vela verde que ya pase por encima de los 12.000 y nos olvidemos de esa zona. Pero, dicho esto, lo que os digo, ¿vale? Vamos a ponerlo en cuatro horas ahora. Vemos claramente que la zona no conseguimos, no conseguimos, no conseguimos, los máximos están siendo bajistas, lo cual también nos está haciendo hacer una cuña, ¿vale? Que os la he dibujado esta mañana, vamos a hacerlo en un gráfico nuevo, limpio para que lo veáis. Vamos a irnos a One Hour, ¿vale? Veis que tenemos en principio, vamos a marcar la zona de soporte. Zona de soporte, tenemos, vale, vamos a marcarlo por los cuerpos para que se vea bastante claro, más o menos por aquí. Tenemos una línea de tendencia, una LT, más o menos por aquí, la podemos ajustar, ahí. Esto es una cuña bajista, con lo cual lo que haremos posiblemente será romper. Pero, dicho esto, dicho esto, tenemos por aquí, en todo este tramo, hacia arriba, una línea de tendencia que ha funcionado perfectamente y maravillosamente bien. Vamos a dibujarla por aquí, y por aquí, ahí, ¿veis? Toque, 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 apoyo, apoyo, según llegó, pam, pam. Bien, y esta línea de tendencia, a su vez, con la resistencia que tenemos en esta zona, nos forma también una cuña alcista. ¿Vale? Con lo cual podríamos romperla hacia abajo, en gráfico, horario, estamos hablando. En cuatro horas, si lo veis, ya no es una cuña, ya es un subidón, 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 ¿vale? Pero en una hora, más o menos, si forma esa figura. Me parece exagerado, me parece demasiado grande, para mi gusto. Yo no, no, a ver, porque una cuña alcista, ¿vale? Cuando rompe, normalmente hace pata plum, y se suele venir a esta zona, como mínimo, a la mitad. En este caso, yo no lo veo, ¿vale? Lo único que veo, que sí que, si no podemos y rompemos a la baja, pues nos vamos a ir a esta zona de soporte, que teníamos en torno a los 11.100, más o menos en esta zona. ¿Veis? Esta zona, esta zona, esta zona, apoyos. Entonces, es un soporte claro, que como no es una línea, ¿vale? Y decimos siempre que esto es una zona, ¿vale? Nos podemos venir tranquilamente a estos apoyos, a la parte de abajo de aquí, a estos apoyos de aquí. Entonces, es una zona, ¿vale? Entonces, bueno, si viene hacia abajo, no pasa nada. Tenemos las posiciones perfectamente protegidas. Tenemos de sobra capital, porque ya sabéis los porcentajes que ponemos aquí, para proteger todo nuestro trade, y luego coger todo el beneficio de arriba, desde aquí abajo hasta arriba. Pero, no sé, yo no creo que llegue la sangre tanto al río. Pero, en el caso de que haga eso, ¿vale? Porque yo primero, viendo el volumen, bueno, se está manteniendo un buen volumen. Fijaros, que muchas veces, joder, es que hay gente que dice, hay poco volumen. Vale. Si yo me voy al volumen medio de esta zona, más o menos por aquí, sin contar mechas, sino que estén todos los huecos rellenos, fijaros, todo el resto de esta zona, fijaros, está subida el volumen. Mucho más bajo, y ha estado subiendo, ¿vale? Fijaros. Vamos a bajarlo, para adaptarlo al nuevo gráfico, ¿vale? El volumen de esta hora, esta hora mismo, más o menos ahí, eso tenemos un volumen lleno, ¿vale? Y aquí está vacío, 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 vacío. Esta zona está llena, 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 con esta bajada, ¿vale? Y si seguimos mirando, bueno, ahora ya me he ido de madre, más o menos, sobre esta zona. Ahora, podéis observar que tenemos más volumen que en esta subida, ¿vale? Vamos a ver si lo ponemos, mira, en cuatro horas. Que se ve perfectamente. Fijaros. Línea horizontal al volumen. El volumen de esta última, de cuatro horas, estoy en el cuerpo, ¿vale? Pues fijaros como toda esta subida tenía mucho menos volumen. Toda esta parte de subida tenía mucho menos volumen. Aquí hubo muchísimo volumen, o sea, fantástico. Bajó y ahora está volviendo a subir el volumen. Hay que ver el volumen medio real, ¿vale? No vale el volumen de una hora, así raro, ¿vale? Porque afecta poco, pero veis que esta zona está teniendo mucho volumen, ¿vale? Muy por encima de subidas anteriores. Con lo cual estamos muy, muy, muy bien. Que la fuerza alcista, la fuerza bajista, efectivamente, ¿vale? En una hora está bajando. En cuatro horas, pues desde este primer bloque, luego subió un gran bloque. Ahora se ha regulado, está aquí. Pero bueno, ya habéis visto, este es el dibujo de una hora, pero sin embargo en cuatro horas es completamente diferente, ¿vale? Todo cambia, es lógico, ¿vale? Y si lo ponemos en diario, vemos que estamos muy bien. O sea, realmente, en diario estamos muy bien. Estamos en un punto todavía de que puede subir, fijaros. Fijaros donde llegan los movimientos en volumen. Ya nos digo en los picos, ¿vale? Que es donde normalmente, fijaros, que rechaza perfectamente. El script nos marca perfectamente los picos y son clavados. Pero si nos vamos a la zona baja, ¿vale? A esta zona, más o menos. Claro, que tenemos este pico, este pico. Más o menos en esa zona todavía nos queda para llegar ahí. Es decir, que para llegar a los máximos anteriores tenemos fuerza todavía de sobra en diario. Y en semanal, que es muy importante esta semanal que se mantenga dentro de unos límites, hicimos la limpieza esta que decíamos. Bajó bastante aquí. Entonces, bueno, nos vino muy bien, ¿vale? Porque la limpiamos un poquito y estamos creciendo poquito a poquito, pero todavía tenemos un margen importantísimo. Importantísimo para poder llegar otra vez a un máximo anterior. ¿Vale? Así que, bueno, paciencia. Mucha cabeza a la hora de manejar el riesgo. Ahora, si hacemos un cruce nitro hacia abajo, no sé si va a hacer nitro hacia abajo o va a hacer la cobra. Si hace la cobra, ya sabéis que nos vamos para arriba. Si hace un cruce nitro, pues nos iremos un poco para abajo. Hacemos recogida. No empecéis a hacer recogida al 10%, al 20%. No, no. Esperad al 30%, al 40% y al 50%. Reservaros para esos momentos. ¿Vale? Que si se va para arriba no pasa nada. Ya tenemos nuestro dinero arriba. Tenemos una parte. Y si vemos que se va para arriba, pues bueno, en un momento dado, sin FOMO, ¿vale? Pues a hacer alguna comprita y ponderáis. Pero no os volváis locos, ¿vale? Aquí la parte de arriba. No, oye, esperad. Tener paciencia a que caiga. De verdad. La paciencia es lo que os va a marcar todo esto. Y luego tenemos abierto el ejercicio, ¿vale? El ejercicio... Imagino que habréis comprado todos vuestros 50 contratos. Creo que alguno ya tiene 100. Bueno, a ver. Tenéis que intentar buscar... Pues yo hice una compra aquí, ¿vale? Y ahora lo que busco es un punto de caída, ¿vale? Un punto en el que pueda vender 20 contratos y después tenga un punto de caída interesante para volver a comprar en vez de 20, pues los 20 más el beneficio que tengo. Con lo cual, desde aquí, luego ya puedo empezar a dejarla correr y ya tendría 70 contratos y ya veremos si en algún punto entre la zona en la que estamos y los 13.000, que ya sabemos que es donde tenemos que hacer la foto, ¿vale? La captura de pantalla hay que hacerla en 13.000, hay alguna oportunidad más de volver a coger otros 20 o 30 contratos para llegar a los 100, pero si llego con 70 tampoco me preocupa porque es importante el porcentaje de beneficio que se vea al final en la operación desde que tú has comprado hasta que llega la orden de venta, ¿vale? Eso es muy importante. Y el control del trade, es decir, no vamos a poder tradear siempre aunque el mercado se vaya para arriba. No, 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 tenemos que intentar mantener esos entre 70 y 100 contratos que es difícil, yo lo entiendo, que quiero comprar más porque puedo ganar más. Hay que tener un buen beneficio en la operación, que se vea en la posición, el beneficio, el porcentaje de beneficio es muy, muy, muy importante dentro del ejercicio. Control, autocontrol, espero que os esté gustando, el próximo va a ser un poquito más duro, va a ser un ya autocontrol ya más con objetivos. Pero bueno, de momento vamos a terminar este y más adelante. Quiero hacer un webinar, un webinar para toda la comunidad, lo pondré y ya iremos viendo entre todos qué día y hora es mejor para que, bueno, pues la mayoría pueda estar en el webinar, ver el funcionamiento del script entre todos, ver la estrategia, cómo la llevamos y cosas que nos pueden pasar y, bueno, vamos a enseñaros algún truquillo más para que podáis ir mejorando, aprendiendo y, oye, si os gustan cómo tradeo el formato que llevamos y queréis utilizarlos, pues fantástico. Así que, no os digo más, como siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.